Un dolor de cabeza muy grande a todos los que viajamos mucho. Viajamos por trabajo, por turismo, que siempre dejamos la parada de hacer maleta por el último momento. Pues nada, es una idea muy sencilla que la llamamos, es el nombre del prototipo, Intelligent Laduch. Y la idea es crear una maleta que te va a quitar un dolor de cabeza tremendo a todos nosotros que dejamos la parada de hacer maleta al último momento y siempre terminamos ayudando a algo o llevando demasiado camisetas con mania corta o salimos un pantalón para cambiar. Es un producto innovador que saldrá mejor que tú lo que necesitas.